y obviamente eso habla de que van a tener que chocar ahora con Atletic. Bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas, es un partido difícil, con cualquiera de los rivales iba a ser difícil, pero bueno, pero bueno, que ninguno de los dos tiene una estancia deportiva, que es una cancha neutral, o sea que estamos en igualdad de condiciones, así que bueno, estamos a full para eso. La rival, que está bien, si quieren que me escucha lentamente. ¿Qué pasa Consuelo? Estoy bien, estoy bien. No, 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 tome el micrófono por vos y dígame, ¿qué piensa de cara a Choque con su amiga Colombo? Y bueno, también nosotros estamos muy de full, vinimos de un año que fuimos creciendo progresivamente, creo que estamos muy bien y nada, con todas las expectativas de ganar, pasó al final y ganó al final también.